Hola Se está viendo, ¿no? Ay, Dios, que resaca Qué malo estoy tú Hoy puede ser el día que más veces me levante para ir al baño a cagar La Virgen No sé si esto se está viendo, a mí no me da O sea, me da señal el OBS, pero no Twitch Ay, pues eso, que llevo una resaca del 15 Disculpadme, mi estado alterado de... Eso Nada, voy a dar a por el bolso Cabrón, tiburada, ya Pasajosa Ay, voy a esperar a ver si en Twitch me da señal O no En principio En principio, sí A ver, yo estoy en directo, pero no me sale en Twitch Estoy emitiendo en Twitch, ¿verdad? Soy capaz de estar emitiendo en YouTube Porque soy gilipollas A ver Ayer me hicieron un regalito súper chachi Y luego os lo enseño Bueno, dos Uno no, dos Dos regalitos Súper chachis A ver, esto por aquí Pues tampoco estoy... Hombre, pues hola John Pues sí que estoy en directo Y yo porque no lo veo Tú me estás viendo, ¿verdad? Sí, pues nada Pues empecemos No sé, yo no No me sale a mi señal de directo en Twitch Bueno, en el OBS sí Pero en Twitch, ¿no? Ay, qué pasa, hermoso ¿Cómo estás? Ay No me he quitado ni las gafas de sol Vengo de Vinaroza ahora Me he levantado a las ocho malísimo Digo, me voy No tengo ganas de estar aquí Con esta cara de muerto Y aparte porque no tenía intención de quedarme Y los gatos no tenían comida Me he bajado a ponerles de comer También, pues... Sigue sin darme señal Pero bueno Si tú me dices que estamos en directo Estamos en directo ¿Por qué no suena la música? Digo, no tengo los cascos gilipollas Tobaquín, tobaquín Lávate el sobaquín Que huele a pozo Dúchate guarro Ay, lo que hice ayer, John Ah, lo que lo viste en Twitter La Torti Sándwich Lidia He prometido portar tu carga ¿Dónde estás? Mira la que mona es, por favor Ay Hice tres experimentos Uno salió mal Hice pasta cracker ¿Qué es la pasta cracker? Pasta frita Y yo no sé qué cojones Yo no sé qué cojones Le pasaba la pimienta blanca Que le tiré Incluso menos De la que daba la receta Y salió Aquí se llama coent O sea que literalmente Te ardía la boca A ver Habla con Zafiro Sobre la deuda de Shard Esta es la del Vale Escucha el plan de Brian Esta es la de Los de ladrones La región imperial Ni de broma Encuentra los dedos del herrero Era muy raro Salió buenísima Vale ¿Dónde está la misión? Perfecto Pues A ver Zoom Un poquito de zoom Por favor Yo creo que podemos Entrar desde aquí Creo que desde aquí Podemos entrar ¿No? Pinta mala no tenía No, no Estaba buenísima O sea Es verdad que Es la primera vez Que la hice Y no me salió bien Cuadrado todo Ah, pero una tortilla redonda No, entendedme Quiero decir Que me salió más gorda De un lado que de otro Porque claro Poner la mezcla en medio Pues siempre tienes la Siempre tienes la O tienes que tener el cuidado De poner la misma cantidad De Tortilla Por un lado que por otro Pero bueno No, me acabo de salir mal Oye Ah Y puedo repetir Lo de la pasta cracker Me supo súper mal Porque Joder Seguí la receta Tal cual Vale Esto es lo que yo quería mirar Esa que me iba a atacar El conejo Bastón Daga Flecha 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 No están favoritos Y por qué no me A ver Vale Ahora sí Pues estaba Que literalmente Te quemaba la boca Y mala no salió Quiero decir A ver De sabor y tal Estaba súper bien Pero Tío Tío Yo De verdad Es que con esta tía en medio duele Porque si Si le pego un tiro Justo cuando muere La mato Oye Tiene armadura completa De elfo Esto vale pasta Armadura de enana O sea De enano Hostia Pues me lo voy a equipar Toda El yelmo El yelmo Es que me gusta La La de esto que tengo La careta que tengo Pero no la vamos a poner igual No puedo mirarme desde No Bueno Es igual Y ya supongo Será por aquí Venga Venga Lidia Haz tu faena Compañera Perfecto No me quedan 200 flechas Tampoco son tantas Ahora eso sí He pasado una noche De mierda Que de hecho Me he tenido que bajar Porque estaba Estaba muy hecho polvo Digo yo No voy a estar así Yo con esta gente Porque es que Lo voy a molestar Saludos Que suerte la tuya Por haberte topado Con un bardo En el camino Ah Bueno Tras un pequeño incidente Con un pícaro Y la hija De un destacado Zeyn Bien Digamos Que mejor Vale Me temo que no Pero si deseas Afinar en serio Hombre Sequito Buenos días Como estoy Resacoso Quieras probar En el colegio De barzos En salud Vale Pues venga Hasta luego Compañero Aquí tenemos Un molino Para descubrir A ver Si me lo dan Vale Cerradero Bueno Lidia me sigue Eso está Muy bien La verdad La verdad es que hice Una mezcla Quizás demasiado Explosiva En cuanto a la bebida Que Creo que el frenesí Del momento Me hizo beber Cosas que no debería Haber bebido Bueno Bueno Pues es por aquí Ahí me saqué Eran flechas No puedo Ahí está Flecha Draug Todo lo tuyo Lidia Tú no te cortes Porque subí Jager Master Que no me sienta mal O sea El Jager Master Fue lo de menos El problema fue Que Estuve toda la tarde Bebiendo cerveza Después de la cerveza O sea Después de comer Nos hicimos Unos buenos Chupitos De De ruabieja De crema O sea Crema de licor Lo cual Pues Creo que Sumado a la cerveza No fue una buena combinación Después nos hicimos Unos carajillacos De Terry Después El Jager Master Y después Del Jager Master Pues cayeron Unas cuantas Golosinas Golosinas El Aquarius Con hielos Es fatal Pues fíjate Que yo ahora mismo Lo que estaba buscando Es Es Aquarius Porque llevo Toda la noche Por la pata abajo Pues no sé Cómo llegar A la torre Esta de aquí arriba O Esperemos un vistazo A ver Me encanta Me encanta Lidia Que ha venido Desde allí Hasta aquí Con este tío Siguiendo Ay mierda He cogido Lo que no debería haber cogido Me cago en Voy a Devolverle El Voy a Devolverle El Escudo Toma Pa' ti Pa' siempre Ah Hijo de puta No te había visto Toma flechazo Normal que estés así Ya te digo yo Que sí Vuelvo a repetir Lo que menos Me Lo que menos Me preocupas El Juggermaster Que A ver Es jodido De resaca Y tal Pero que Es un buen Digestivo Realmente Si no abusas Mucho Y tampoco Abuse tanto Del Juggermaster Y me hice Tres chupitos Pues me tienen Que largar No por nada Sino porque Si Estos van a empezar A venir Van a empezar A Porque Se van a levantar Como un arroz Estos hijos De puta Ahora mismo En el estómago Tengo El café Que me estoy Haciendo Te lo puedo Asegurar Que ha salido Todo por arriba Y por abajo ¿Esto qué es? Ven No de aguante Débil Vale Pero lo que os digo Estos se van a levantar Como una puta rosa Y Y le envío un mensaje Y le he dicho Oye Me voy para abajo Que no me encuentro bien Ni siquiera han leído Todavía el mensaje Porque estos van a venir Y Yo voy a intentar Descansar Porque En serio Un puto colmillo De mamut aquí Yo voy a intentar Descansar Porque yo mañana Tengo Que trabajar Tu muerte Que grande eres Bueno Estos se van a levantar Antes de ganar De jaleo Yo quiero descansar Y A ver La casa no es tan grande Como para Como para decir Me voy al cuarto Y no los voy a escuchar Es una casa pequeñita Así que les envío Un mensaje Les he dicho Oye Mira Lo siento Os dejo Las naranjas Les subí un cajón De naranjas Para hacer hoy Para hacer hoy La zumada Padre Pero tal y como Tengo el estómago Me voy a poner un zumo De naranja Y me revienta El estómago O sea Le meto un poquito De ácido Y literalmente Me explota Como que no le he dado Flecha Draug ¿Quién tiene Flecha Draug Aquí? Yo no Desde luego Ahora en cuanto Me reponga De flechas de hierro Le vuelvo a poner Flechas de hierro Otra vez Ahora hay una puerta Yo se imagino Que será el otro camino Gratos ¿Qué pasa Compañero? Sí, este es el otro camino Por el que Estábamos yendo Antes de Ahí estaba Para el otro estimulator Ayer estaba En la gloria bendita Como diría Millán O sea Me lo pasé de puta madre Quiero decir Vuelvo a repetir Me han hecho Dos regalitos Dos regalitos Que ahora Ahora luego Os lo enseño Ahora es cuando Me levante a cagar Que va a ser En cero coma Os los enseño Y fíjate Cuando celebramos El cumpleaños A ver Yo nunca he pedido Regalos Que quede claro Jamás A nadie Le he pedido Un regalo Pero estuvieron Todos como en plan Hostia Que no te hemos podido Comprar nada Por el tema No sé qué Dio Que no pasa nada Coño Que me muero En directo Uy Ay Que no me va El sistema Tragatorio No me va Por eso Ayer Sin esperarme Nada Quiero decir Porque además Fue en plan Hay los huevecillos Yo también Ayer fue en plan Hostia Vámonos Que O sea Mi idea Era la de La de Nos a comer por ahí No Vamos a quedarnos aquí A comer No sé qué Lidia ha muerto Ah no Vale Espera un segundo Compañera Me van a matar Creo que Me ha matado No no Fue mi cumpleaños Hace un mes Me ha matado ¿Verdad? Hostia Pues os lo juro Que pensaba Que me quedaba Más vita Si no hubiera parado Hubiera parado El El combate Pues oye Llegué ayer Y Yo te lo Vámonos No sé qué No ¿Qué comemos aquí? Digo No me apetece Comer aquí Encerrado Al final Pues mira Fuimos a comer O sea Nos quedamos a comer En casa Y cuando estuvieron Casi todos Me sacaron Me sacaron Una bolsita Súper chachi Que ponía Slips No sé qué Digo Maravilloso Me van a comprar Unos calzoncillos Ah que estoy aquí Espérate Me saca Que está más adelante Me saca Que está un poquito Más adelante Flecha nórdica Y eso me regalaron Pues Un cojín Y una taza Ay te hace mucha ilusión Ahora veréis Qué cojín Y qué tazas son Lo mismo Lo entendéis Es que te extrañaba Yo cumplo años Tolomés Y una pirillica Que le duele más O sea No me ha hecho El auto guardado En la puerta Esta Por eso Me ha extrañado Y juraría Que el auto guardado No lo han hecho En la puerta Pero no Claro es una puerta De madera Que abres No hay que cambiar De zona No pues nada Ahora en cuanto Entraremos El guardado Ya está Vale Vamos a hacer Y y creativitis, visibilis. Ahí. Ya estoy aquí. A mí me tiraron esta bolsa. A ver, no sé si se va a poder ver. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner la cámara en grande. Me tiraron esta bolsa que ponía... ¡Slips! ¡Maravilloso! Una bolsa llena de calzoncillo, lo que va a dar falta. Pero dentro estaba esta puta maravilla de cojín. No sé si os suena al juego. Estaba... Esta maravillosa taza. Que no sé si os suena al juego. Vale. Que es la puta... El puto bufo que te da el café en Stardew Valley. Que hay en nada. Y... Esto. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el regalito que me hicieron? ¡Ah! Son más monos, de verdad. El de la mina, el de la granja, coño. El de la mina, y qué cojones. La granja. Eh... No me he quitado ni las gafas de sol. Soy gilip... Soy gilipollas. Pero bueno. A ver. Vamos a tirar al monitor y vamos a seguir jugando. Vale. Hemos hecho el guardado, ¿verdad? Por si acaso. Esto me da mala espina. Detallazo. Sobre todo las chucherías. Pues es chunga esta zona, eh. Un ataque con suerte. Hombre. Te he clavado ocho flechas. Lo mismo suerte no es. Quiero decir... No sé si me entiendes, compañero. Vale. Y esto es de donde han venido antes. La granja y... Ah, bueno, sí. La granja y la mina, pero sí. El juego de la granja. Me vas a acompañar hasta dormirme. Maravilloso. Se quito. Te he visto picar más que Antonio Molina. Qué pena que el juego, de verdad, eh... Llega a un punto en el que me sature. Porque es que es un puto vicio. Y si me centro solo en ese juego... Puedo perder la vida. Venga, hombre, que le da la puta cabeza. O sea, en la cabeza no, pero... En las costillicas sí. ¿Se viene o no se viene? Parece que no se viene. Parece que no se viene. No se viene oído. No se viene oído. Faltan en el... En el bote. Han salido esta mañana por arriba y por abajo. Que creo que es lo que me ha sentado mal. O sea, comer tanta chuchería creo que ha sido lo que me ha reventado por centro. Lidia, me cago en toda tu puta estampa. Pero de verdad, tía. Que se ha comido dos putas flechas, tío. Lidia, cálmate corazón. Sí, sí. Me hizo mucha ilusión, eh. Yo cuando vi... vamos a hacer una cosa, fecha correr para para que nos pueda acuñelarte por las 4. Este está en la mierda ya. ah pijo por eso me ha matado la hija de puta no manda ninguna llave para cofre ni nada no existe la gente se levantará o no lo que ha parecido levantarse hasta hasta la tarde decir esto de estar hijo puta ahora está abierto el cofre dedos de herrero flecha enana oro a magia ilusión cuesta un 20% menos lo voy a pillar porque no pesa mucho y ya aquí algún libro bueno pues ya tenemos la misión actualizada tenemos que devolverla y punto o dinero eso está bien yo digo o dinero y luego no vendó nada sabes o sea eso eso es así pues bueno vámonos que tenemos esta zona hecha no se puede salir no no tiene pinta flecha draug cuánto hace la flecha draug esta de daño uy porque no tengo la flecha draug es una flecha nórdica doy por hecho que si no quiero decir aquí hemos estado bueno si esto es el cofre de la misión veis como no estoy centrado os dais cuenta bueno pues vámonos vámonos a Skyrim otra vez lo que no sé es donde tenía que devolver la misión pero bueno ahora lo miraremos abrir es Skyrim los que antes suelen vaya 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 aquí no hay toalla vale está en Mount Hulak no pero aquí había una un fuerte que no he podido llegar todavía a ver si encontramos el camino para llegar y lo hacemos pues si tío muy chulo lo regalo la verdad es que me hizo mucha ilusión pues como no te esperas na que el año pasado me regalaron una camiseta que era super guapa también una camiseta que ponía yo viví en los ochenta con un mogollón de cositas de videojuegos de salía Pac-Man salía los de double bubble se vean cositas super chachi la camisa también lo que pasa es que me ha regalado para mi cumpleaños uno cuando celebramos el cumpleaños porque como es un gigante como mi cumpleaños no pudimos celebrarlo por temas de confinamiento coño un troll y me ha detectado pues estos son chungos es que me da miedo dar la lidia porque la voy a matar a ver compañero deja de recuperar vida grandes juegos si si maravilloso a ver grasa de troll y flecha nórdica antigua hola lidia no va a tener nada este señor aquí pues eso muy wey todo ayer de verdad está para arriba pero como subo para allá para arriba por cierto John Bilbao 0 Barcelona 4 final que no me acorde de decírtelo bueno como tengo el estómago eh oro quise venir no verlo ya te lo recuerdo ya te lo recuerdo yo no sufras ya te lo recuerdo yo granate perfecto mineral de oro corindón eso tiene nombre de insulto eres un corindón hola lidia pues aquí estoy picando hermosa que te parece ay son una pandilla han perdido dos finales verdad dos finales han perdido verdad dos dos en quince días dos finales en quince días está bien la cosa no todo bien por allí a ver queda otra beta o no no ya está hostia que voy cargado ya he prometido portar tu carga como puedo servirte hombre yo te confieso que la primera no es que me hiciera ilusión ni me ni me alegrara pero es verdad que eh hostia es que estaba petada también tío uff me voy a darte esto pues eso a ver no es que me alegrara por porque perdiera el bilbado sino que me alegre porque ganara la real porque coño tú a ver no es un equipo que tenga simpatía por él pero es un equipo que hostia hace mucho tiempo que no gana nada y eso pues siempre alegra y ayer pues tampoco me gusta que gane el Barça porque claro como lo de siempre aquí el que no es del Barça es del Madrid pues tendré que aguantar media semana pues a los al final no he podido subir vamos a hacer nosotros me va a tocar aguantar a los barcelonistas la copa del rey cosas así te baneo no el bilbao el bilbado que como sé que os jode un montón a los aficionados que les llame el bilbao yo mientras me tiro en fuego estoy contento porque soy inmune casi bueno hay que no lo ha matado ahora sí aquella es Lidia que hace la loca es que está loquísima está loquísima raíz nudosa bueno el atlético sí, sí, lo sé, lo sé de hecho me hace gracia porque a veces digo el atlético debilbado y se enfada más todavía es flecha draug a ver no, pero cuenta como flecha nórdica las draug cuenta como nórdica aleti aleti alético de bilbao lo que tiene que dar uno ahí está míralo, míralo míralo seguro que miren por esta puerta lasca la verdad es que se va por el himno de bilbao atleti atleti atlético de bilbao tiene que haber alguna puerta para entrar por aquí imagino eso me pasa a mí muchas veces cuando hay partidos importantes a ver que vuelvo a repetir a mí el fútbol me suda los huevos tres no sabéis tres panzanas consecutivas pero es verdad que cuando gana el Villarreal pues me alegro y hay partidos en plan súper importantes que paso de veros porque sé que el Villarreal no está preparado para esas cosas veasé semifinales de la Europa League en la que yo imagino o sea mi predicción para la Europa League del Villarreal va a ser muy buen partido en Inglaterra contra el Arsenal eliminatoria abierta y aquí cagada universal esa es mi predicción pero cagada universal en plan que se cagan en los pantalones y esa es mi predicción para para las semifinales de la Europa League ahí está la puerta estuviste con la Play con qué juego no está la puerta de entrada ¿dónde está la puerta de entrada al fuerte? hostia porque no me la da por completado ¿verdad? no no hay alguna puerta por algún sitio más que nada para que me deis ideas a ver si me apetece jugar algo más porque Skyrim el día 28 o sea de aquí 10 días se me acaba el Game Pass y no voy a renovarlo por cierto esto V es con V pero vale como imagino que la excusa la que pongo yo siempre no es que la V está al lado de la V y por eso me engaño vaya tú es que a ver no sé que es el Villarreal quiero decir habrás visto partidos y tal pero tú fíjate en los partidos importantes como el Villarreal nunca nunca compite se caga a ver yo imagino que con Emery que a ver no es de mi gusto ese entrenador no me gusta el el juego que hace el Villarreal con con Emery también es verdad que no tiene los jugadores que tenía antaño para jugar bien pero Emery es un tío que yo creo que sabe es un tío que sabe a ver no motivar sino sabe decirle a los jugadores lo que tienen que hacer que yo recuerdo por ejemplo partidos a ver no importantes pero por ejemplo partidos de vuelta del año pasado de la Copa del Rey contra la Real Sociedad que tenía la eliminatoria super en caminar hizo el ridículo en el partido de vuelta este año contra el Levante hizo el ridículo en el partido de la Copa del Rey que sabiendo el cuadro que tenías o sea era Levante Real Sociedad o sea según los que se han clasificado Real Sociedad y Bilbao o Atleti y voy a llevar demasiadas cosas y a ver coño esquivabas el Barça esquivabas el Sevilla esquivabas equipos que sabes que te van a crujir que abre contra el Atleti contra la Real más o menos puedes competir pues llegó el partido contra el Levante hizo pues eso el ridículo coño no puedo no puedo entrar esto es ir a Skyrim perdón ah coño por aquí abajo que te van aänge que te van haz a a que te van a we a Gracias. Que estoy en sigilo. Bueno, pues cada vez que me interese lo voy a guardar. Y vuelvo a repetir, el Villarreal no tiene equipo para ganar a Liga ni mucho menos, pero no es un equipo para estar séptimo. Lidia, eres un poco tonta, compañera. Villarreal tiene un equipo para estar... de los cuatro primeros. No te muevas. Si me apuras mucho, quinto. El Negromante fuera. Ya me he quedado enganchado otra vez. No, 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 no. Que me muero. Espérate. Le he dado a Lidia, ¿verdad? Te quieres estar quieto un rato. Ahí, ahí. No me está viendo. No. Venga, Lidia. Pero Lidia... Qué tonta es, de verdad, a veces. Vale, a tomar por culo. El tema de las flechas tengo que... ¿Qué dices, tío? Tengo demasiadas cosas. Aumenta tu aguanto en diez puntos. Es que no es malo. Esto sí, fuera. Fuera, fuera. Incluso la armadura de acero no me sirve para nada. Fuera. Si por lo menos vamos un poquito más ligerillos. ¿Dónde está la placa de...? Está aquí. Joder, Lidia. De verdad, a veces me sorprende, ¿eh? Me da por aquí. Tiene una puñetera flecha. Tiene una puñetera flecha. Lidia, no pises. Y... Estoy de tu lado. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Es que está loquísima, tío. Es que está loquísima. Tío, Lidia, de verdad. Deja de pegar... Ah, que es un enemigo. ¿Retirada de qué, compañera? Por amor de Dios. Esos tremors dominados. Bastón de golpe de frío. A ver... Esto me lo voy a comer. Gema de alma común. Creo que gemas no voy a pillar más. Porque es que... Si tengo un montón de gemas buenas y no las estoy... No las estoy utilizando. No le he dado en serio. ¿Qué tienes? Congrimonio. ¡Oli! ¡Oli! Destrucción aumenta a 22. Como si fuera a utilizar la magia. Uy, esto me cura enfermedades y me da bufos. A ver qué bufón me ha dado. Reforzar gritos, magia... Más 10 de elocuencia. Pues no me parece mala... No me parece mala... Es esta de aquí, ¿no? Sí, dívela. No me parece mala... Mal bufo, ¿eh? Porque de hecho la elocuencia no la estoy apenas utilizando. Pero nada más contesta... ¿Qué juego estuviste jugando, John? Uy, el estómago me va a hacer... Mi carta creo que era en cero coma, ¿eh? Vale, esto es la salida. Vale. Un guardadito. ¿Lidia dónde está? Ah, está aquí detrás, vale. Vale, eso está hecho. Y esto también, ¿no? Sí. Al metro 2000... No sé cuánto. Vale. Juegarro. Si es 2000 no sé cuánto, es el 2033. Porque el otro es el Last Light y el otro es el Exodus. Y me gustó más el 2033, ¿eh? Tonta, eres Lidia. Te la jo mío con patatas, compañera. Bueno, pues... Otra... Otra... Mazmorra hecha. A ver, es gratificante el hacerte mazmorra poco a poco en este juego. ¿Esto se ha levantado o no? No se la ha levantado todavía. ¿Esto no se ha levantado, tío? La Virgen Santa. Son las 10 ya. Me hace gracia porque dice... Mañana os iremos a la... Digo, no. Digo, lo sabes tú, lo sé, yo lo sabe Dios. Dios, no. Bueno, pues... Finiquitado, ¿no? Completados. Vale. Pues sigamos. A ver, tenemos cosillas para descubrir. Para allá. Pues fíjate que el Metro 2000... Bueno, tengo los tres. El 2033, el Last Light y el... Y el Exodus. Pero el 2033... Igual lo rejuego, ¿eh? Vale, pero esto son granjas. Esto no... A ver, no es que no interese, pero tampoco... Me va a dar nada. Minimatu. Muchas gracias por seguirnos, compañero o compañera. Sigo sin saber dónde se compran las propiedades en el DLC para hacerme la casa. Porque pasta ya tengo, quiero decir. Te piden 5000 por propiedad y luego ya pues lo que quieras hacer tú en ella. El Exodus lo tienes, muertete de risa. A mí no me gustó. Es verdad que es algo muy personal. A mí el Metro... Mundo abierto... Bueno, mundo abierto. Mapa abierto no me acabo de gustar. Oye, me quiere descubrir la puta zona. Gracias. Me gustaba más el... Me gustaba más el rollo de... De coño, de estar en... Encerrado en el Metro. Que creo que es donde tiene la gracia el juego, ¿no? El agobio de la zona y todo eso. Lo que no me gustó fue que cuando te acabas el tercero y tú tienes tu final... Porque hay como varios finales... Cuando te vas a empezar el Last Light... Te coge un Canon X. O sea, ellos han hecho una historia Canon y... Acabes como acabes en el 33... El Last Light empieza como quiere. Y eso la verdad es que no me gustó mucho. Pero bueno, que tampoco es algo que digas... Que te impide jugar. Simplemente pues sigue en una historia que no corresponde al final de la... Al final de la... Del 33. Siempre y cuando hayas elegido... O por acciones varias... Te haya salido un final diferente. Ahí tenemos un par de cosillas interesantes. Esto que es una mazmorra... Que no sé si estará muy lejos o no. No parece estar muy lejos, eh. Está ya... Pillando colorcito. Como te gustó lo de explorar... El problema es que el metro... Para mi gusto, eh. Quiero decir... Vuelvo a repetir. Es una opinión muy personal. El 2000... Eh... Perdón. El... El metro Exodus... La exploración... No me pareció divertida. Quiero decir... Había como demasiado a cosa... Y cuando digo cosa... Quiero decir enemigos... Que te impedía una exploración... Más o menos tranquila. No es como Skyrim, ¿vale? Lo estoy escuchando. ¿Dónde está? Estoy escuchando un dragón, eh. Pues eso, no... No es como Skyrim... Que puedes... Más o menos... Explorar a tu ritmo. Sino que era como más agobiante... En el sentido de que había como mucho enemigo... En el... En la zona. Y eso Skyrim lo hace súper bien. Quiero decir... Coño, es un mapa enorme... Que tiene sus zonas para explorar. Rollo mazmorras. Fuertes. ¿Será esa una de las antiguas ruinas? Vale, ¿dónde me he metido? Hostia, esta es la misión de... De los vampiros... De la... Vale, esta se acaba de levantar ahora. Un momento voy a contestarle... Un momento voy a contestarle... Y... Suárez. ... Hájuntos. T riveros. Estoy escuchando un dragón, espérate Es que si esta es la zona de los O sea, la misión está de la piedra Esto es Esto va a ser peligroso Porque esta creo que es para niveles altos En plan, pásate el juego y luego haz los TLCs Y tiene pinta de que sí Tiene pinta de que esta es la de los vampiros Pues es muy fácil que me revienten el culo aquí Estos son girables ¿Dónde está la combinación? Tiene que estar en algún sitio A ver, igual está en el libro de este señor Vamos a leer el libro A ver Vale, el hombre en su turno como debe ser La ballena en el mar como ha de ser El águila en el cielo soleado como ha de ser La serpiente en la hierba como ha de ser Vale, lo vamos a pillar el libro Vale, la ballena en el agua Perfecto El hombre en su trono Aquí va la serpiente Hola, Vero Buenos días, hermosa ¿Cómo está usted? Musa de mis futuras Pajas Pajas Y me voy a sentar en el trono A ver si ¿Puede decirle a Lidia que se siente ahí? Voy justo detrás de ti Muy bien ¿De qué se trata? ¿Qué necesitas? Siéntate en el trono Vale, entendido Por si acaso, eh Vale, entendido ¡No! Lidia Siéntate Vale, entendido ¿Dónde está? Vale ¿Algo más? No, no, quédate ahí, quédate ahí Perfecto Nos vamos ya Como ordenes, Zey Joder, yo no Garra de dragón de coral A ver Vale A ver si se hace el zoom Serpiente Algo Y pájaro O sea ¿Qué te cuentas, hermosa? Ayer tuvimos una discusión súper chachi Es que me da Me da un poquito de miedo Te pasaste el remake en difícil Has empezado con el Octopath Traveler A mí no me gustó una mierda el Octopath Traveler Ah, por cierto No te lo he enseñado Mira lo que me han regalado Hermosa Mira Mira Ay, qué mono Mira Ay Un cojín de Stardew Valley Ay Y Y Y Una tacita de Stardew Valley Con las propiedades del coffee En la granja Y lo otro, lo otro Lo sé yo que ya es un poco privado Son literalmente Dos kilos de chucherías Te gusta el taza A mí me encanta Fue mi cumpleaños Fue mi cumpleaños el mes pasado Pero como Esta gente es tan putamente especial Estaban como todos preocupados En plan Hostia, es que no te hemos comprado nadie O que no me compréis nada Me cago en Dios Que el año pasado Que el año pasado me compréis una camisa Y casi me hacéis llorar Y ayer me dieron los regalos Del cumpleaños Pues estuve hablando con un Bueno, con una nueva Iba a decir Incorporación Bueno, yo cuando me voy a Binardo Me voy a una urbanización ¿Vale? Donde conozco a gente Y pues me quedo ya a dormir y tal Y hay una chica nueva En la urbanización Que está como una puta cabra Y me hizo la pregunta Que La típica pregunta que dice Es No la hagas ¿Sabes cuando le dice a alguien ¿Qué edad tienes? Y cosas así Digo No la hagas La chica es de Valencia ¿Vale? Es Súper maja Y me dice ¿Tú? ¿A quién odias más? ¿A la gente de Castellón? ¿De Valencia? ¿O de Alicante? Digo, de Valencia Además, estoy convencido Digo, de Valencia Digo, yo con la gente de Valencia A ver, no con la gente de Valencia Sino con la gente de Valencia ¿Qué hacen de gente de Valencia? Digo, no puedo A mí que la gente me venga con el Con el nano El tete Y hostias putas Eres valenciana Eres valenciana Pero no tienes actitud de valenciana Quiero decir Yo conozco a gente de Valencia Que son gente muy maja Y gente de puta madre Y tengo muy buenos amigos en Valencia Pero Cuando hablo de La gente de Valencia Me refiero a los típicos Y esto Sé que es un tópico también Y queda muy feo decirlo Que van de Nano Tete Y además te hablan Con un desprecio Que te cagas A ver, mare megua El Pero a ver si me entiendes Tú me tienes que entender Porque tú tienes que conocer A gente de Valencia Que te habla así Además con desprecio Son los típicos de Eh, ¿qué pasa? Tete ¿Qué pasa? Nano Y compañía ¿Vale? Yo hablo de esa gente Pues bueno Salió una discusión Una discusión amistosa Una discusión de Jiji, jaja ¿Vale? Y ella me decía Pues a mí Dice Yo odio a la gente de Castellón Digo, ¿por qué? Porque son O sea Más que la gente Las mujeres de Castellón Y hablamos de Castellón ciudad No de Castellón provincia Es que Oye, no puedo salir Así ¿Esto cuánto vale? 50 Ah, es que es de hierro No de hielo Vale Es que cuando estás hablando Con una Parece que le estés Dando a entender Que hablas mal de ella Digo, ahí tienes razón O sea Mucha gente en Castellón Es como muy De mí no hables No sé qué O no hables de mí A mis espaldes A lo mejor No has hablado de él En tu puta vida Pero bueno Y ahí entró ya la discusión De De lo que os he comentado Yo más de una vez ¿Lo vas a pisar, Lidia? ¿Dónde? ¿Lo vas a pisar? Toma, hostia Quería verlo Sí, sí Yo cuando hablo de Valencia Hablo de gente de Valencia-Ciudad Pero no la gente de Valencia-Ciudad Sino la gente que habla Como la gente de Valencia-Ciudad Y lo he explicado muchas veces A mí cuando me viene un camionero La gran mayoría valencianos Que van al puerto Y empiezan a decirme Tete o Nano Yo cuando uno me dice ¿Qué pasa, Nano? Yo le contesto Aquí estamos, pavo ¿Vale? Y si se me pone un poco así en plan ¿Por qué me insultas? Digo, a ver, me acabas de llamar Nano Quiero decir Entiéndeme No me hace ni puta gracia ese Habíamos dicho que era Serpiente, algo y pájaro Serpiente Búho, imagino Hostia, no sé si es un búho No puedo hacer más zoom A ver, tiene pinta de búho A ver Eh, no No me ha activado la Hostia, que he fallado A ver si va a ser un El otro Coño A ver si va a ser este A ver Tete significa Hermano Quiero decir Eso es normal Pero es que a mí cuando me dicen Lo de Nano Y Tete Mira, de verdad Es que no puedo ¿Os habéis casado? Entre pitos y flautas No me importaría No me extrañaría No me importaría Hostia, me ha dado ¿Dónde estás? No le hago nada Con el Con el arco Un segundito ¿Dónde está? Aquí Bonita hostia, compañero Bueno, espérate Espérate que me revienta Me va a reventar No, pues ya está Hemos cargado la sombra Esta Bueno, son doce Nos podemos llevar Dos manos aumenta Que no estoy utilizando Se te caerran así Es que van guay De precio Pero luego no los puedes vender A ese precio Hasta que no subes más Hasta que no subes más La elocuencia Y la elocuencia La tengo como súper baja No, no No voy a coger el coche Es una hora y pico De viaje No me apetece Si, total Es una mujer Quiero decir No se va a fijar en mí Obviamente Eso es de primero De depresión O sea Tú cuando estudias La carrera de depresión Lo primero que te enseñas Es que Nada que te guste Se va a fijar en ti No Mierda ¿Cómo te quedas, Lidia? Quería ir por el otro lado A ver qué había Vale, nada Pues el gorrito este Me gusta 24 y 21 Este me gusta No vamos a equipar Aumenta la resistencia De las cartas Un 30% Está bien Y el gel monano Creo que lo voy a vender Lidia va a ir con esta máscara Que me pone muy burro A ver Es que es una puta Que no me pueda ver Quiero decir No puedo verme la cara Surruntanga No vamos a comer Surruntanga Un arrojón bacalao ¡Eh! ¿Barcos? ¿Desde cuándo hay barcos En Skyrim? ¿Eh? ¿Lidia viene? Lidia viene ¿Qué es eso, tío? Un hawker Ah, vale Es una Me parece una marmota Es una de estos de Coño, un león marino De estos Me pensaba que era Un bicho Que le faltaban FPS Subestima Es el poder De una caja llena De gominolas Jamás Las gominolas Siempre triunfan ¡Ah! Lidia No me ha dado tiempo A curarme, tío Me ha dado dos Estés seguidos Bueno, vámonos Esto ataca Si, ¿no? Sí Bueno La tensión De la De la cuerda Vale Vale Pero aquí había un oso ¿Dónde está? Allá está Mientras no me descubre La go... Yo suelo hacer más críticos Esta es la mierda Lo son Maravilloso Maravilloso Tío, estoy perdiendo Un montón de flechas ¿Eh? ¿Pues desde cuándo Hay barcos en Skyrim? Igual esta zona No he llegado nunca Por algún motivo En mis otras partidas Pero no me suena Para nada Lo de los barcos Vale ¿Va a tener camino Para llegar o...? Súper limpio el agua Lo cual me extraña Porque se supone Que no hay contaminación En la Edad Media Ay Vale, pero Cuenta como... Vale Cuenta como... Como mazmorra O no como barco No me jodas Que se han caído Los dos al agua Que asco De verdad O sea, me voy a ir A ver lo que hay Pero por aquí De momento nada Toma, quémate Flecha de acero Flecha nórdica Vale Espérate, espérate Me están... Lidia Bueno Espérate Corre Vale, ya está Ya se enganchó con Lidia Pues ya está A tomar por culo Tío, los escudos Pesan mucho Coño, bots Qué alegría Cuánto tiempo, tío Sin venir bots Al directo Lo voy a dejar Vale Vamos a equiparnos el... El arquito Exceso de ladrones Abrir cerraduras A 45 Estamos bien, eh Toma de abrir cerraduras Llevamos ya a un nivel Bastante interesante Para subir O sea, para abrir Con un poquito más de facilidad Las... Las muy difíciles Que a ver Que son muy difíciles De abrir Obviamente Pero más que nada Es el tema de las ganzúas Que tengo muy pocas Cuando lleguemos a 15 Lo dejamos, eh 16 Vale No lo vamos a dejar Le encontré puntito Ahí estamos Qué majos Oya, que sí Armadura imperial Tachonada A tu puta madre Va a ser un cofre difícil Es una puta mierda De contenido Pero ya hemos subido Más todavía Las... Las armaduras Y esto pasa Un campamento bandido Bastante cutre también, eh Y es decir Joder, macho Pues creo que nos hemos hecho ya La zona está completa Uf, la espalda, tío Por favor Que alguien me quite el puto dolor de espalda De por vida ya, eh Qué asco, de verdad A ver ¿Dónde tenemos la misión? Vale, por aquí hay algo más Para descubrir así A corto plazo No, ¿verdad? No Pues vámonos directamente A entregar la misión Y punto Informe enviado sobre las cuatro cuentas No te sirve de nada, John Por desgracia esas cosas No suelen servir Has regresado con los guanteletes Entra Habla con nuestro jefe ahora mismo ¿Dónde está tu jefe? Ahí Vale ¿Qué me daba la facción de los orcos? No me acuerdo Creo que nunca la hice O sea La hice Eso Eso es lo que digo yo Cuando me estoy masturbando A ver A ver Pero, tío Espérate un segundo Bueno, matadme Lo mismo al entrar con Como tenía manos libres Bueno Espérate que me maten, ¿eh? Ya está A ver No sé por qué me he atacado Si se supone que tenía que hablar con él ¿Es que uno no puede tener Un momento de intimidad? Lárgate No me lo creo Has encontrado los dedos del herrero Me has impresionado Nadie había regresado de esta misión Pues fíjate Por el código de Malacat Te nombro miembro de la hermandad No te acerques más No se desolva Pero, tío ¿Pero por qué? O sea Quiero decir Si estoy en la misión ¿Por qué me atacan los orcos? Ah, de verdad Vamos a venir aquí Ah, claro Espérate Tengo que... No Pues nada Nos vamos Nos vamos No voy a ser yo el que se ponga a discutir Pero vamos Si la misión me dice que tengo que entrar Tengo que entrar, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? No hacemos negocios con los de tu especie Bueno, imagino que es por eso Porque con los elfonos se llevan bien los orcos Pero mira Que le den por saco, tú Los guanteletes para mí Ya os reventaré otro día Fuera Misiones A ver Bueno, pues no No nos vamos a marcar ninguna Vamos a buscar el De hecho Voy a hacer un viaje rápido a A Carrera Blanca A dejar cosillas Me dejé un par de cosas por hacer el otro día Que me mataron Creo que es este En el que me reventaron Vale, vamos a marcar La zona esta Vamos a hacer un viaje a Carrera Blanca Y ya Ay, Dios La cabeza me va a reventar A ver Vamos a dejar cosas Aún están aquí estos, tío ¿Qué hora es? Las diez No hay problema Vale A ver Es con esto Vale Esto fuera Y Lidia Y Lidia, compañera A ver si Me echas una manita Y te haces las cosas ¿Eh? Aquí se supone Que esto era Solo Armas Y acabo siendo de todo un poco Pero bueno A ver Bastón de zombies Fuera Vamos a dejar aquí las armas estas Espada nórdica de hielo Fuera 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 Aguanta la escarcha Ay, que es objeto de misiones, ¿verdad? Vale Aún así sigo teniendo muchísimo peso ¿Por qué? ¿Qué tengo aquí? Gemas Ah, vale Esta es la de la misión también Granates Porque tengo tres picheles Vamos a dejarlo aquí también Y esto es para hacer Bueno, ya Fuera Sigo teniendo demasiado peso ¿Por qué? Si esto se supone Ah, bueno, esto sí que pesa Pues va todo al aire también 10 puntos de salud 15 puntos de aguante Fuera también Yo el otro día ¿Seguro o qué? A ver, Lidia ¿Dónde estás? Sigo aquí A ver He prometido portar tu carga He prometido portar tu carga El escudo gráfico no lo gasta Así que dámelo Vale Vale Y a la tuve no te vamos a dar los guanteletes enanos Vale Vamos a dejar aquí Mierda Arco de caza Porque tengo un arco de caza, tío Y a la tuve no te vamos a dar los guanteletes enanos Pociones es lo mismo Tengo un montonazo de pociones Que a la larga pesan Bueno, pues ya estamos listos Vámonos, hermosa Si me dejas pasar Gracias He prometido portar tu carga Como mola la puta espada de Fantasma Que no sé lo que hace Pero mola Uy Que se ha tropezado el sector Y se ha abierto la cabeza Y se ha clavado 27 cuchillazos Y 24 millones de flechas Así, sin querer Vale No he tirado marcado el puesto Vámonos pa'ca Vámonos pa'ca, pa'ca Vamos a hacer un pequeño stop En el camino A ver si encuentro el botón de pausa Rodar Vale Y Ven con un please Voy a Voy a por agua y a por To bake Vámonos pa'ca Y Y Vámonos pa'ca Vámonos pa'ca Vamos a hacer un pequeño stop que forma de empezar se me ha tenido el hombre pues mira que se ha tropezado con 28 flechas y 5 puñalas por la espalda fíjate que cosas tiene señor juez eso es cierto uff la resaca es muy intensa bueno continuamos aquí creo que había un tío que me reventó la cabeza nada más entrar o sea nada más entrar justo al final de la mazmorra si no recuerdo mal si no recuerdo mal que lo mismo me estoy equivocando pues no esto es de una misión me parece hay solo de las máquinas de esta zona me acuerdo esto es asquerosísimo no lo voy a hacer a ver y cual me falta por completar este de aquí es lo mejor puede ser que sea este el que me faltaba donde estaba la entrada he cogido una almeja maravilloso igual si que es esta la que no me la que no me complete si creo que es esta había un tío como al final había un tío hostia pues se han resucitado Lidia va haciendo un moonwalker maravilloso perdona compañera pero es que te pones en medio joder que manía tienes bueno también imagino que como cuando llegué al final me mataron igual se reinició la zona completa puede ser como andamos de flechas de hierro 67 solo vaya sorpresa Lidia ya está voy a subirme algún puntito a arquería pero creo que ya me hace falta nivel 70 para el disparo chachi o sea para el disparo chachi no para el daño al 80% arquería nivel 60 me piden y de sigilo puedo 60 también 70 tengo que subir tengo que subir un poquito más el sigilo y la arquería para hacer mucha pupita maravilloso mira la punta picada joder en serio está al principio virgen santa vamos a hacer un guardadito rápido este tío me reventó pero creo que fue porque fui gilipollas y fui de bruces a por él si me puedo equipar la daga y hacerlo en sigilo lo mismo le hago un poquito de daño además creo que estaba de espaldas cuando llegamos aquí este no era por lo menos medio paralizo que eso es una una de las perks que tiene el el arco que tiene una posibilidad de aquí de paralizarlos cuando los joder joder lidia que ansiosa eres por favor que ansia que tienes por matar mapa del tesoro que es esto no se pero me lo voy a pillar por lo de vampiro y flechas ectoplasma veneno duradero ilusión aumenta 27 maravilloso la uv de fin objeto de misión lo sabe dios es que vale un montón de pasta pero luego a lo mejor te lo compran por yo que se por 100 vale vámonos ya está no hay nada más esto era todo será este el que me reventó por nada pues este era el bicho que me reventó la otra vez verdad tiene resistencia dinerito captor mundo nos gusta un poquito bueno pues creo que esta mazmorra la hemos hecho también esto estaba ya eh una flecha lidia tía de verdad me pones de los nervios cachondo sí de los nervios también bueno pues ya la tenemos hecha creo a ver completada perfecto completado la talalla era donde estaban los los señores esos que estaban muertos y no sé cómo completarla a ver estos de misión también antes de los timadores esta no está hecha se supone que no está finiquita ¿dónde estás? vaya hombre te atraviesan las flechas bueno pues vámonos para adentro a ver porque esta no me la hice igual encontré algo bastante chungo aquí dije hasta luego Lucas si tú ves justo donde estaba el otro no vayas donde estaba la flecha he fallado eso en serio oro vale mierda bueno continuemos esta zona no me la hice Lidia es que de verdad es que me está empujando a ella os juro que algún día acertaré la virgen maría hasta luego continuemos es que veneno vale estamos en sigilo hemos venido por aquí no no hay alguien ahí no maravilloso casi 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 le doy hijo de satán no me ha cargado la flecha no sé por qué pero vale tío yo no hago más que perder flechas porque Lidia es una puta ansias a ver a ver en principio no hay nada más y esto y esto no lo hice en serio porque cabe que estos son de nivel bajo porque van con flechas de hierro todavía no me debería costar mucho esta zona pensaba que era un libro de habilidad pero no ¿qué haces Lidia? sí coño vale esto es lo de esto es lo del lo del ladrón ese que que mate luego lo de la guerrera roja esta no veo nada tuti que sí tuti que sí Lidia aquí donde estaba el jefe este y me dejaría seguramente el cofre ¿verdad? pues esto me dejaría por eso no me han dado por por echar la zona pero sí me acuerdo me acuerdo que aquí era donde estaba el señor este que me decía vamos a hacer un plan para matarla o para llevarla a prisión y luego me cargué al tío porque no me gustaba el rollo que llevaba era como muy era como muy aquí manda mis cojones eso pues oye que se lo digas que se lo digas que se lo digas que se lo digas a Hermenegildo lo mismo te dice cuatro cosillas Hermenegildo bueno pues yo creo que ya está flechitas de hierro creo que ya está hecha la mazmorra también es un cofre ahora sí vamos a guardar porque voy a hacer un corremiento ¿veis? ¿veis por qué he guardado? ¿os habéis dado cuenta? ya lo dice el refrán más vale pájaro humano que craseo volando de verdad venga vámonos Lidia Lidia espero que no haya muerto si no la tenemos muy Lidia si ha muerto dejo el juego que lo sepáis no ahí está ay que mona mírala Skiris he prometido portar tu carga pues cójame los huevos pues hecho ¿por qué no lo dan como como finiquitado? para allá igual hice la misión un poco chunga y me dijeron no la vas a completar por mis santos con grojos eh mamucho y gigantes la vamos a liar hay uno o dos gigantes vale hay un gigante y un mamut donde podemos situarnos para que no llegue el gigante ¿dónde podemos situarnos para que no para que no nos llegue el gigante a pegarnos una Lidia me cago junto a tu estampa yo creo que las rocas de ahí enfrente es un buen sitio yo creo que aquí hay rocas lo suficientemente altas como para que el gigante no venga a dar por saco que me está descubriendo en serio un segundo pociones maravilloso maravilloso no huyas cobarde y lucha como un hombre encima de una piedra está huyendo ¿verdad? sí me estoy envalentonando con un gigante y me la va a liar el mamut corre que hostia la ha metido ¿sabes? pero pero corre es que no corre el desgraciado ya está muy lejos venga Lidia todo por el gigante y todo por el mamut somos el equipo perfecto no hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¿verdad de Far Cry y de Primal en cuanto a fauna y mod? hombre la verdad la verdad la verdad es que Far Cry es un puto juegazo es una pena que se rompiera enseguida el juego o sea con el búho que tenías creo que era un búho que el búho directamente reventaba reventaba campamentos enteros es un tinteresable es un tinteresable sí madre mía y se ha despertado el pobre en cuanto a a jugabilidad me gustaba un montón el juego de hecho creo que ha sido el único Far Cry que me no el tren me lo pasé no me acuerdo juraría que sí voy a tirar a buscar al gigante otra vez hay que no le he puesto marcador a la espérate a la misión para allá ¿quién eres? este es mi tesoro rapiñador tienes pinta que me va a reventar de un golpe escudo imperial arco imperial es peor rompiendo el molde de la saga sí a mí me gustó muchísimo el juego que ha hecho aquí mala destroza el desgraciado este ¿no? ¿qué he cogido? he cogido algo que no debería he cogido algo que no debería haber cogido hostia voy a ver voy con la elocuencia ¿verdad? elocuencia más 10 es que este no sé lo que me va a hacer es que la elocuencia me viene bien para para convencer a la gente me puede haber cargado un mamut si no hubiera sido porque me ha pegado la hostia del siglo el gigante me hubiera cargado el mamut tú tienes pinta de guardia la legión siempre gusta reclutar a guerreros fuertes y capaces si crees que estás a la altura nuestro cuartel general está en soledad bueno legado cuentin tarantino ahí está gigante voy a descubrir la zona no corras voy a descubrir la zona por el por el tema de hacer un viaje rápido más adelante dolor de cabeza la virgen santa que asco de resaca te he dado en todo el perineo lo he matado un flechazo en la clavícula ojo ahí en nada voy a pillar la piel porque es cuero no está muy lejos del destino del destino ¿verdad? la zona está gigante tengo que descubrirla más que nada para ir más adelante a por él yo descubro y me voy como los valientes vamos a buscar una zona más o menos impenetrable venga venga Lidia hazme de tanque compañera que tú sabes venga hasta luego Lidia que vaya bien vas a subir vas a subir coste que si sube no puedo no pero 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 por qué no corres tío de ver pero por qué no corre que estoy no me ha dejado correr que asco de verdad bueno bueno pues vámonos para allá otra vez el botón de correr sí que pero por qué no he funcionado el botón de correr igual me ha turdido o algo Lidia no me asuste de esas maneras camarada es que están aquí me ha puesto ah si el marcador está allí madre mía los gigantes la virgen mira que otro día dije yo creo que estoy para enfrentarme de tú a tú a un gigante los cojones de Mahoma que por la de eso asoma no me marca la zona de gigante que me está siguiendo ¿de dónde vas? alma de cántaro que está muy loca la señora esta voy a hacer un guardado no voy a hacer un guardado es que a veces le doy al botón y no corre le estoy dando ahora y no corre a una hora sí pero antes no monumento a no sé quién maravilloso monumento en forma de falo me ha detectado este sí yo he marcado bien en el mapa es que no me aparece todavía en el ahora no me aparece en el minimapa en toda la sien entre ceja y ceja compañero hasta luego aquí dejadme un segundito vamos a dejar Skyrim ya si me estáis escuchando no dejéis el directo voy a cortar y voy a jugar a otra cosa ¿vale? manteneos aquí si queréis pero Skyrim se acabó la sien voy a tirar voy a pegar la sien la sien es